Lo que más me importa en esta vida que es mi familia y para dar la cara como siempre, tanto para las buenas como para las malas, y usted lo sabe señora, señor, que yo siempre, siempre he tratado de ser una buena persona, de trabajar. Filtran audios de Galilea Montijo confesando dolorosa verdad, aceptando que se equivocó y robó dinero del pueblo, por eso es que tiene que huir del país lo más pronto posible. Antes que nadie en tu canal favorito, toda la verdad, suscríbete si te siguen gustando los videos, dale manita arriba y comparte con tus amigos, las cosas cada vez están peor, pues Galilea Montijo se defiende con lágrimas en los ojos, muestran audios donde revela y confiesa dolorosa verdad que está acabando con su vida. Aquí en tu canal favorito, oh por Dios, tienes que decir la verdad, comentaron dinero del pueblo. Sí, ¿a poco no? La verdad, sí, hay que pensarlo. Te lo juro. Contrátenos, contrátenos. Sí, sí, es la verdad, es que siempre es como la mesa que más se aplauda, la mesa que más se aplauda. Ya tienen a Galilea y a Inés. Las fiestas de la última hora, Galilea Montijo huye de México, no puede ser, descubrieron su estafa maestra millonaria que hizo con Inés Gómez Mon, le piden que por favor se vaya. Telerrisa por fin dan de qué hablar, pues ahora revela que Galilea Montijo tiene que irse del país para no manchar la imagen de Telerrisa, además de que por supuesto están investigándola debido a que ella también gozó el dinero del pueblo que se robó Inés Gómez Mon que era para los niños enfermos de cáncer. Por fin sale la verdad a la luz y la comadre de Inés Gómez Mon tiene que pagar también porque se comenta que robó junto con su esposo. Por fin están cayendo los peces gordos más rateros que estuvieron robando en el sexenio. Y lo que a lo mejor probablemente pues usted nunca, pues no conoce ¿verdad? Pues yo hace años no les doy ningún tipo de exclusiva a esta revista y siempre se manejan conmigo bajo mentiras y por supuesto chantajes. ¿Qué tipo de chantajes? Pues de que me hablan y me dicen oye nos gustaría trabajar contigo y si no, bueno pues vamos a sacar la nota de tu hermano que está chantajeando a alguien ¿no? Que ya es de risa la verdad como se manejan. Pero bueno señora aquí yo estoy para desmentir, para defender con uñas y dientes por supuesto que es algo que lo que más me importa en esta vida que es mi familia. Y para dar la cara como siempre, tanto para las buenas como para las malas y usted lo sabe señora señor, que yo siempre, siempre he tratado de ser una buena persona, de trabajar honestamente y en este caso pues de sacar adelante a mi familia. La sé con dinero del pueblo. Sí. ¿A poco no? La verdad sí, hay que pensarlo. Te lo juro. Contrátenos. Contrátenos. Sí, sí, es la verdad, es que siempre es como la mesa que más se aplauda, la mesa que más se aplauda. Y ahí tienen a Gale y a Inés. Las fiestas de lujo de Galilea Montijo y Inés Gómez Mon atravesaron las redes sociales después de ir a Acapulco y disfrutar de lo mejor de primera clase. Olvidables celebraciones. Les invito a levantar esas copas. ¡Salud! 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 La amen. Que el papá, bueno, no lo tengo que decir, se va a volver más que loco. Sí. Salió cuando le decía. Inés, gracias. Te amo, Chola. Por ser la mejor amiga de todas nosotras, por estar siempre presente, por estar... ¡Listas! ¡Para el ramo! Por revívalo. Tengo un pinche calendario, ¿ahora qué le va a hablar a mi abogado? ¿Van a mi escurita, señor? Madre. Tengo un pinche calendario, ¿ahora qué le va a hablar a mi abogado? ¿Van a mi escurita, señor? Madre. Entonces, ah, le das a este, donde más le duele, pues ahí te va donde te duele. Donde te duele. Me quedé pensando, dije, híjole, se me fue la boca, y yo creo que me pasé, y yo creo que lastimé a la mamá, a la abuelita, a la familia, y son cosas que no se deben decir. Me dio muchísima vergüenza. Y le dice el cerillito, y le dije, perdón, Nicolás se llama Nicolás Buenfil, punto. Nicolás no es gente del medio, y no es para que esta señora hable de él despectivamente. Y entonces yo me enteré, pero si Acapulco, eso no tiene nada que ver con TikTok. Y con una mamá chingona igual que tú, que nos aventamos el tiro como... Y con una mamá chingona igual que tú, que nos aventamos el tiro como... Y con una mamá chingona igual que tú, que nos aventamos el tiro como... Y con otra mamá chingona igual que tú, que nos aventamos el retreat, y con una mamá chingona igual que tú, que nos aventamos la Dod 35. Y con otra mamá chingona igual que tú, que nos Ofere, pues ahí es el teu caráctero. ¡Ayte mi caráctero, que nos aventamos el derecha siempre! Y ya está, el aquéctero, que nunca va a ser cáctares así! Iане a esta una história!